Que la chupa es un tema, que la chupa está mal Dale, 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 dale Dale, dale, dale Entonces vengo con ritmo de estructura Cuando vengo te descarto, ya te escarto Y en el ritmo lo aseguro Por eso yo te quiebro cuando te quemo el cianuro Vos sos negro, como va a ser tu futuro Entonces vengo cuando vengo en melodía Cinco días, yo te mato, voy matando Te mando en sintonía Pero cuando voy diciendo que vos sos el miga Y contra vos, ni me gasto la energía Entonces vas a darte, mostrarte, complicarte Vengo a matarte y a enseñarte Vengo de tranquilo y te reparto arte Pero pudo agradecer que no vino Lulo para golpearte Entonces vengo cuando vengo ya se nota Con el mismo acota Y así te termino Eres para nada, para nada Botan cuando le tocas contra un satán Que si no entonces, cuando yo te mato Por eso que vengo con la rima te suicido Con la rima te contraceptivo Ocho, y ahora Ok, 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 si, si Va, 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 va Sí, yo recuerdo algún día Donde un pendejo miraba la batalla con armonía Ahora rapea y es todos los días Pero cuando rapea solo es una porquería Te conozco sin hospitales Ves bro que yo te pregunto unos ritmos tan sensacionales Ves bro que no me paran los casuales Voy ni llegar a representar los originales Ni los de real cases Vos sos uno de jeces Ves bro que estoy porco aquí baby Y ahora lo voy a hacer Si te vengo con placer encima Voy a hacer que después te calce y me este pibe Que me emana piensa que en la batalla a mi me gana Discúlpeme pero este logo ni siquiera llega a la luna Lo único bueno que tenés es tu hermana Bien, bien, ok, 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 si, 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 si La batalla acá tiene un gran significado para mi Porque la verdad vos tenés que sufrir en este estado Si encima que vine como el sí evolucionado Te tengo que decir que no tenías ni a chiste Si te cuñado Ah, claro Vas a ver que este va a morir Pero va a morir en un disparo Porque yo se la aclaro Vos te pesas y me vas a frenar Un serotudo que antes de todo eso era malo Te conozco No sos dosco Pero sos un pibe que con el skin yo te arrosco Entendente saco de foco Entendente voy a volver loco ¿Qué me decís a mi bro? Viste como yo choco Yo vengo a por hacer No me vas a rezar Retroceder ni nada Una, dos, dos Tienes, dos Tienes, dos Tienes, dos Tienes, dos Ahora una Tienes, dos Tienes, dos Vos, vos ¿Pero qué pasa? Vengo corriendo, vengo y me reflejo Cuando qué pasa no me alejo Habla de mi hermana, no hable de eso Si vos sos un viejo Seguí hablando porque de bola estás muy lejos Entonces vengo cuando rimo improvisado Quieres rapearme en esto, te llevo todo golpeado Podés decir que yo te diga cuñado Pero por la derecha de la tigresa cuña Te dejo sangrado Entonces no me estructurás, papá Solamente voy diciendo que soy hardcore Yo soy el gladiador, soy el atormentador Soy la salud raro, pero ahora traigo que te volvió el mejor Entonces vengo, mi amigo, pa' matarte Cuando vengo te relajo, lanzajo al carajo 3, 2, 1 3, 2, 1 Pasa si te sientes No, 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 no